Aquellos que somos devotos de la Semana Santa y que la sentimos, pues más que nunca después de dos años, en los que no hemos podido disfrutar de la Semana Santa, de nuestras procesiones como las conocemos. Yo lo que pido es que todos las disfrutemos, que todos estemos acompañando desde luego a nuestras cofradías, a nuestras hermandades, viviendo esa pasión como solo la vivimos en la región de Murcia, pero también con mucha prudencia todavía, que seamos responsables y que la vivamos con prudencia. Desde luego las expectativas son máximas, somos optimistas, cofradías, hermandades se van a volcar durante esta Semana Santa en Cartagena, en toda la región. También tenemos ahora mismo el 100% prácticamente, en cuanto a las reservas de los alojamientos turísticos, en Murcia, en Cartagena y en Lorca, los alojamientos rurales también prácticamente completos al 100% y la costa también, pues prácticamente más del 80%. Por lo tanto, esto nos augura que vamos a pasar una Semana Santa como solo en la región sabemos hacerlo. Invitamos a todo el mundo a que venga a disfrutar de una pasión diferente, de una pasión única que es la que vivimos en la región de Murcia.